...de Cuchillé y Zamón y Castilla, Samba de la Red. Muchas gracias, Silvia y Héctor, por esta tarde, esta linda. ¡Ahora sí! Si pudiera crecer desde el lago al laurel, volvería a la infancia del Dios. Si pudiera volver desde el lago al laurel, volvería a la infancia del Dios. En lo verde el laurel de tus ojos, y el misterio de luz que se asombra. Y la vida otra vez vuelve flor de tu piel, bajo un sol en la lucha lleno de tu mar. Y la vida otra vez vuelve flor de tu piel, bajo un sol en la lucha lleno de tu mar. Déjame lo verde celebrar el día, porque por lo verde regreso a la vida. Y yo muero para volver, juntando el rocío en la flor del laurel. Yo muero para volver, juntando el rocío en la flor del laurel. Cuatro, 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 cuarenta, cuarenta. Y la vida otra vez vuelve flor de tu pie, bajo un sol en la flor del laurel. La tienda no obligaría Porque viene de vos Puro y simple verdor Como el simple verdor de la vida Porque viene de vos Puro y simple verdor Como el simple verdor de la vida Se me ha vuelto con orgullo El silencio De esperarte brillan al río Y me gusta saber Que un aroma al abril Te llevó a un besito el olvido Y me gusta saber Que un aroma al abril Te llenó De rocío el olvido Déjame lo verde Celebrar el día Porque por lo verde Regreso a la vida Y yo muero para volver Juntando el rocío En la flor de laure Yo muero para volver Juntando el rocío En la flor De rocío De rocío De rocío Amén.